Tu eres el viento de mis pulmones Cuando tengo sed, también tu eres agua Yo puedo depender siempre de ti Como el sol de la madrugada Tu eres como la piel de mi cuerpo Cada día tú siempre me cubres Si pudiera yo quisiera hasta volar Al mirar tus ojos se me hace que no puedo sentir el piso Todo el mundo lo sabe Que sin ti no más no puedo yo vivir Todo el mundo lo dice Que mis ojos están fijados solo en ti Solo en ti, solo en ti Yo quiero ser tu miel No, 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 no Quisiera ser tu mal Yo quiero darte, quiero regalarte Todo lo mejor De mí De mí Para ti De parte de mí Para ti Tú eres las palabras de mi historia De una historia De una historia que no tiene fin De una historia que no tiene fin Pero me tocas como la guitarra Cada día es una nueva canción Cada día es una nueva canción Toda la guitarra De una historia que no tiene fin Tal vez surge la humanidad Mercio Rowland Sientas que soy de ti Yo quiero ser tu bien No, 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 no Quisiera ser tu mal Yo quiero darte, quiero regalarte Todo lo mejor de mi Para ti Quiero serte un bien No, no, no Quiero serte un mal Pueblo.